Y yo creo que voy a solito estar Cuando me mueras He sido el incomprendido A mí nadie me ha querido Tal como soy Y yo creo que voy a solito estar Cuando me mueras He sido el incomprendido A mí nadie me ha querido Tal como soy ¡Atención vecino! Pásame la juca Que andamos en jangueo Y cojo ruta Que viva el teteo El desacato Vivete la vida Y disfruta Que nadie me aconseje Que estoy en robo feo ¡Feo! 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 ¡Atención vecino! ¡Quién está en la casa! La boca, pastilla, erró mucho de tequila El party, vacila, dilata de la popela Las manos, pa' arriba, toda mi gente está activa Prendido, en fuego, bien rulo y malo No puedes hablar de me, si tú no pagas me vele Cuando tú me mantengas, entonces venga yo pene Chingaste la vida, si no ella te chinga Por eso siempre yo hago lo que me sale la pena Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta Que viva el teteo y desacato Vivete la vida y disfruta Estamos en robo feo Cuando tú me mantengas, ya hablamos Y yo creo que voy, ya solito está Cuando me muero He sido el incomprendido A mí nadie me ha querido El que no le demos un beso a nadie con la mano pa' arriba Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta Que viva el teteo y desacato Vivete la vida y disfruta Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta Que viva el teteo y desacato Vivete la vida y disfruta Dime los chinos Víctor Cárdenas Shadow Towers Digan todo a Donnie Que maldito humor